Vamos a ampliar este tema, nos vamos en vivo hasta el Comando Departamental de la Policía. Natalia Dávalos, adelante. ...no adecuados, ¿no? Y en algunos casos son fallas mecánicas, muy pocas, pero sí se están dando. Coronel, disculpe, ¿hay algún avance en las investigaciones del caso del atraco a Inicruz? Desde luego, desde luego que sí, al margen del trabajo que hemos realizado. Ahora las investigaciones se están también trasladando a la familia de este oficial de ejército, del capitán, para ver y conocer cuáles hayan sido los móviles que ha tenido. Recordemos que aún se encuentra en terapia intensiva, ya en estos días cuadro está mejorando día a día. Ya vamos a poder conocer la versión también del mismo autor. Estamos también ya realizando el trabajo técnico, científico en relación a las imágenes que se han obtenido, tanto de DHL, Western Union, como de Inicruz, para establecer si efectivamente él trabajaba solo o tenía alguna persona que lo acompañaba. Hemos identificado ya el vehículo, también en el cual este oficial se movía, se trasladaba. Están las investigaciones realizándose y obviamente en días más vamos a tener más información al respecto. Coronel, ¿hay más personas invitadas en el pecho? Por favor. ¿Hay más personas invitadas en el pecho del atraco a Inicruz? Bueno, como les había mencionado, estamos trabajando en esa investigación. Hasta el momento sabemos que se trata solo de una persona. Sin embargo, de aquello estamos realizando el estudio de las imágenes, esto con personal especializado, para poder establecer aquello. ¿Esto implicaba en otros hechos también, Daniel? Ya habíamos mencionado que es el autor también del robo de Western Union, DHL. Ahora vamos a seguir viendo si es que hay algunos otros hechos más que se han suscitado. Sin embargo, estos son los que hemos podido identificar. ¿Has estado en el estado de salud del grupo de limpieza? ¿Has estado en el trabajo? Desde luego que sí. Él ya ha sido intervenido quirúrgicamente por los especialistas. Se encuentra en plena recuperación. Gracias a Dios no ha sufrido mayores complicaciones. Y en un tiempo más esperemos tenerlo nuevamente cumpliendo las funciones que tenía.